Música Cuanto diera yo, si pudiera olvidarme de ti Si pudiera arrancarte mujer, de mi corazón Desgraciadamente, más he de quererte Más he de adorarte, más he de adorarte con loca pasión Música Cuanto diera yo, si pudiera olvidarme de ti Si pudiera arrancarte mujer, de mi corazón Desgraciadamente, más he de quererte Más he de adorarte, más he de adorarte con loca pasión Amarte a ti, fue ya mi cruel destino Llevarte por mi triste camino, como una maldición Seguirte más, seguir tras de tus ojos Tras de tus labios rojos, que son mi perdición Música Amarte a ti, fue ya mi cruel destino Llevarte por mi corazón Llevarte por mi triste camino, como una maldición Seguirte más, seguir tras de tus ojos Tras de tus labios rojos, que son mi perdición Música Música Música